Este fuerte sismo ha traído muchas repercusiones, y no solamente el sismo, sino también las lluvias. Hace algunos momentos les hablábamos a ustedes de tres departamentos donde se suspenden hoy las clases. Estábamos hablando de Quetzaltenango, San Marcos y Retaluleu. El Ministerio de Educación en estos momentos acaba de brindarnos más información y nosotros se las compartimos. El Ministerio de Educación nos amplía estos detalles. El Ministerio informa y anuncia la suspensión de clases en Totonicapán, Xuchitepeque y Solola en esta ocasión por las fuertes lluvias. Hace algunos momentos les mencionábamos de tres departamentos donde las clases se suspendían hoy. Se suspendían debido al sismo y por supuesto a las réplicas del mismo, a las réplicas del sismo. Estábamos hablando de San Marcos, Quetzaltenango y también estábamos hablando de Retaluleu. En esta ocasión Totonicapán, Xuchitepeque y Solola por las lluvias. Así que señores, usted está viendo TN23. Ya es hora de repente que algunos ya mandaron a los niños a clases. Pues de todas formas en el interior de la República. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hoy no habrán clases, estarán suspendidas. Por favor, recibir a los niños. Y esto aplica a los distintos establecimientos, los públicos como también los establecimientos privados. Se suspenden las clases. Uno por el sismo y otros por las fuertes lluvias. Así que esta alerta anaranjada es doble. Estamos hablando de la alerta anaranjada no solamente por el sismo, sino por otro lado, también por las lluvias. Y en esta ocasión se suspenden las clases. Bueno, y es que los terrenos están vulnerables por estas fuertes lluvias. Vamos con Alfredo Mendoza, quien se encuentra en el INSI BUME. Y bueno, para actualizarnos de los datos de lo que está sucediendo precisamente desde esta madrugada y cómo está el clima. Vamos contigo, Alfredo. Muy buenos días. Buenos días, Ignacia. Buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero. En efecto, nos hemos trasladado para el departamento de pronósticos de INSI BUME. Esto en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Porque también es importante saber cómo las lluvias están afectando el territorio nacional. Hoy en algunos lugares amanecimos con alguna llovizna. Sin embargo, nos trasladamos para que un experto nos pueda explicar qué es lo que está pasando. A mi lado se encuentra Jorge Chinchía del departamento de pronósticos para que nos pueda brindar más detalles. Jorge, muy buenos días. Buenos días. Bueno, claro que sí. Nosotros informamos desde la semana pasada que tendríamos el incremento de las lluvias desde el día de hoy en adelante debido a la acción de una onda del este. Esta ha afectado en la mayor parte del país con inestabilidad y entradas de humedad. Y esto favorece a que desde el día de ayer en horas de la noche y hoy en la mañana incluso tengamos algunas lluvias y llovinas en la mayor parte del país. Así mismo, estas condiciones las pronosticamos de que desde el día de hoy en adelante las tengamos con incremento de las lluvias. Sin embargo, recordemos de que también habíamos informado de que esta onda del este podría estar intensificando la acción de una baja presión que estamos monitoreando ya desde principios de semana. Favoreciendo de que hasta el fin de semana tengamos nuevas lluvias, incluso un poco más fuertes. Fue lo que siempre recomendamos a la población mantenerse al tanto directamente de nosotros, el ente oficial que es Insigume, ya sea en las redes sociales o con ustedes los medios de comunicación. respecto al tiempo y a estas condiciones que podrían estar favoreciendo el incremento de las lluvias durante el fin de semana. Jorge, es decir, si existen las posibilidades de que se incrementen las lluvias. Es bien sabido por todos la noticia del día, el sismo que se suscitó hoy en horas de la madrugada, 1 y 29. Precisamente, algunos departamentos más afectados que otros, estamos hablando parte del sur, parte del occidente. ¿Cómo se encuentran las condiciones del clima para estos departamentos? Es decir, ¿lloverá hoy en Xela, San Marcos, Retaruleu, Xuchitepeque? Definitivamente, recordemos que también nosotros hemos informado que las lluvias son principalmente en Boca Costa, sur occidente del país, lugares más afectados en Guatemala. Estos lugares son muy lluviosos y hemos tenido acumulados importantes de lluvia. También les hemos mencionado anteriormente de que la saturación de los suelos ya es suficiente como para que tengamos problemas y sigamos teniendo, ya que ya hemos tenido lajares en la cadena volcánica, derrumbes, deslaves, incluso problemas en la red vial, por lo que recomendamos siempre de que en esos lugares que persistirá la lluvia y que esperaríamos de que incluso se intensifique hacia el fin de semana, podamos seguir teniendo esos problemas y que la saturación de los suelos ya va muy fuerte. Muy bien, a eso precisamente iba Jorge, hoy se reportaron algunos derrumbes por este sismo, sin embargo, ¿existe la posibilidad de que sigan suscitándose esos derrumbes debido a la saturación del suelo? Como bien usted lo indica, existe la posibilidad también de que estas lluvias se incrementen y por lo tanto el suelo absorba más agua. Claro que sí, recordemos que no necesitamos un sismo para que tengamos algún derrumbes, sin embargo, sí hemos tenido ya derrumbes reportados en algunos días anteriores. Desde mayo nosotros tenemos un acumulado muy importante de lluvia, a pesar de que abril nosotros ya teníamos bastante lluvioso, fue mayo donde ya tuvimos muchos problemas debido a la saturación de los suelos y recordemos de que ya desde ese entonces estábamos informando de las posibilidades de derrumbes y deslaves. Esperamos de que esta posibilidad se intensifique durante los siguientes días debido a que la saturación de los suelos, a pesar de que se mantendrá bastante alta, las lluvias son las que estarían incrementando durante los siguientes días, por lo que recomendamos siempre que mantengamos la precaución, principalmente en horas de la tarde y noche, por estas lluvias y siempre mantenerse al tanto de los boletines que nosotros evitamos. Jorge, para finalizarnos surge una pregunta, ¿está lloviendo más de lo normal? Por el momento nosotros hemos tenido lluvias muy importantes y los acumulados de lluvia han sido muy fuertes, principalmente en Boca Costa, Sur Occidente, y en estas regiones sí hemos tenido unos acumulados muy importantes. Por decirle que este mayo que pasó, nosotros hemos tenido acumulados mayores a lo normal y esto ya se había previsto en la perspectiva que nosotros emitimos desde abril, de que la primera parte de la época lluviosa sería bastante copiosa. Esperamos de que por lo menos el área central y el área sur occidente tengamos lluvias muy importantes y esperaríamos de que en el área norte y caribe del país sigamos teniendo lluvias normales, así mismo en el área del oriente donde generalmente tenemos la canícula, seguiremos teniendo lluvias normales de la época lluviosa y tener un descenso importante desde el julio en adelante. Muchas gracias Jorge, esta es información importante, la posibilidad de las lluvias va a incrementar conforme pasen los días de la semana, como siempre usted debe tomar las precauciones correspondientes. Con ese reporte regreso con ustedes a Estudios Centrales, compañeros, buenos días.